Hola amigos de Taber TV, gracias por estar con nosotros en un programa más a través de Canal 17, por supuesto en su programa Hablemos, donde el invitado especial eres tú. El día de hoy tengo un super mega ultra privilegio, es de compartir con un doctor muy reconocido por su trayectoria y también por su mente altruista, él está con la Liga del Cáncer, me refiero al doctor Salvador Díaz Bazán, doctor, bienvenido a Canal 17, gracias por aceptar la invitación en tan corto tiempo, gracias por estar acá. No, gracias a usted pastor por invitarnos para el Instituto del Cáncer, porque no es a mí, es al Instituto del Cáncer, es de suma importancia tener presencia en lugares como el suyo, para que la gente conozca un poco lo que hace el instituto y que es una institución que está al servicio de todos ustedes. Doctor, hace muchos años cuando era estudiante del Liceo Salvadoreño, pasaba todas las mañanas y todas las tardes y veía el símbolo del cangrejito, no sé si es otra cosa, un cangrejito. ¿Verdad? Y nunca me imaginé conocer al fundador de dicho instituto, ¿cómo nace este lugar y por qué? Bueno, esto es, nace del doctor Narciso Díaz Bazán, este fue un hombre que, como ciertos otros hombres especiales, al ver que la gente moría aquí en la calle, retorciéndose los dolores de cáncer y que no había forma como tratarla, decidió fundar la Liga contra el Cáncer. Y empezó con ese sueño, junto con su carisma, muchísima gente, en aquellos tiempos de la empresa privada, banca, medios de comunicación, clubes de servicio, fundan la Liga contra el Cáncer en 1967, para recolectar, para traer el primer equipo de cobalto que no existía a El Salvador. En 1970, se estaba inaugurando ya el Instituto del Cáncer a pleno servicio. O sea, que llevamos 52 años. 52 años, llevamos del inicio de la Liga. Sí. El Instituto lleva 49. Ok. Y así se empieza. En aquellos tiempos, pues, había aquí una epidemia de cáncer. ¿Cómo la hay hoy, doctor? Quizás peor. Quizás peor. Mire. Vamos a ver. Nosotros, al principio, porque yo creo que a usted le pasó como a mí. Nosotros nacimos en este medio. Usted nació con su padre. Sí, señor. En este medio. Y uno se va acostumbrando, pero desde chiquito empieza a ver el problema como es. Y va agarrando la conciencia de que hay que hacer algo por esta gente. Antes teníamos, llegamos a un momento que teníamos 140 pacientes diarios en las bombas de cobalto, en los equipos de cobalto. Luego, pues, la historia ha sido, 50 años, empezó con un crecimiento grande, el entusiasmo de la gente, la ayuda por el cáncer, y el cáncer era todo. Mucha gente colaboraba, los bancos, y el instituto era gratis para toda la gente, mantenido por la empresa privada. Fueron los primeros 10 años de luna y miel. Entonces, ya en los 80 empiezan los problemas, empieza la guerra, y el ejército llega y se toma el instituto, porque lo necesitaban para el ejército, se acabó, pues, ni modo. Y pasamos 10 años con el instituto cerrado, tomado, en gran parte, solo nos dejaron los equipos de cobalto trabajando. Por aquí entraba la gente y por aquí salió. Así trabajamos durante 10, 12 años, y en el 92 lo devolvieron de nuevo, pero el mundo había cambiado. O sea, todos los que nos ayudaban, se fueron. Acuérdense que vinieron nacionalizaciones, vino todo eso. Mire, el instituto es político, ¿ok? Como lo debe de ser la iglesia. Como, mire, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, ni políticos, ni religiosos. Cuyo único motivo, razón de existir es luchar contra el cáncer y ayudarle a la gente más necesitada. Doctor, haciendo una pausa, en los inicios del 67, luego el 70, luego la llegada de las bombas de cobalto, ¿cuál habrá sido el fenómeno de aquel entonces, de esa presencia tan fuerte o 140 pacientes diarios con cáncer, siendo hoy, en mi ignorancia, todas las cosas que consumimos o la radiación a la cual estamos expuestos? Yo estoy en una casa triangulada, triangulada, por antenas que nunca estuvieron ahí, por otras plantas que están por aquí cerca que hacen otras cositas, y digo, bueno, señor, algún volado me va a pasar, vea. Bueno, curiosamente lo vemos en las repetidoras de radio, donde no hay ni pájaros, y los animalitos que están por ahí padecen de cierto tipo de sarna en su piel. Son cosas así, pero en aquel entonces, doctor, ¿qué pudo haber hecho explotar esa enfermedad, ese padecimiento tan fuerte? Bien, mire, nos quedamos en el 80, en el 90. Bueno, número uno, el azote del cáncer en El Salvador pegó sobre la mujer salvadoreña, y sobre todo en nuestra mujer pobre, que es la que adolece terriblemente de cáncer del cuello de la matriz, que es por mucho el cáncer más frecuente en El Salvador. ¿El cuello de la matriz? Sí, el cáncer del cervix, que es el cáncer del útero, pero verdaderamente es el cáncer del cuello de la matriz, que es el que ha agobiado a la mujer salvadoreña. Entonces, como no había nada, y esto es de la mujer pobre, de la mujer campesina, de la mujer iletrada, que no se hacían citologías, no existía la citología, entonces teníamos una barbaridad de cáncer, terriblemente, con cánceres sumamente avanzados. Eso empieza a cambiar con el tiempo, por las campañas, pero así fue el inicio, ¿verdad? Luego, lo que usted dice, mire, hablar de cáncer aquí, pastor, nos puede agarrar el juicio final y no terminamos. Sí, señor. Solo para darle una idea general. Hay más de 200 tipos de cáncer. ¡Wow! ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir para la gente? Es como que usted agarrara a 200 personas de su culto y las pusiera, aparte. Tienen muchas cosas en común, pero no hay uno distinto al otro. Sí, señor. Entonces, cada cáncer tiene que tratarse de una forma correcta para que la gente pueda tener una mejor sobrevida. ¿Es superable, doctor? Pues, mire, vamos a ver. Vamos a partir de cifras mundiales. En Europa, del oeste, en países desarrollados, de 100 cáncer, se salvan 70, se mueren 30. ¿70, 30 en avanzados? No, en todo en general. En Centroamérica, en África, al revés. ¿Qué es eso? El secreto está en la detección. Encontrar cánceres pequeños es mucho más fácil curarlos que cánceres grandes. Ok. Entonces, por un lado, hay que trabajar para darle a la gente que ya tiene cáncer el tratamiento para tratar de curarla o, por lo menos, prolongarle la vida y tratar a la vez de hacer campañas para evitar que a la gente joven le dé cáncer. Porque es un crimen. Es un crimen, verdaderamente, que a la mujer salvadoreña muera de cáncer del cuello uterino o de cáncer de la mama, cuando ambos son prevenibles. Ok. ¿Verdad? Porque un cáncer estadio 1 en la mama o en el cervix es curable en más del 95% y estadio 4 es mortal en el 100% o el 98%. Entonces, ahí donde usted se da cuenta que la prevención es la clave a la larga. Doctor, nosotros luchamos mucho y agradezco la presencia de la hija del cáncer en una actividad de mujeres hace pocos días acá en la iglesia a través de sus hijos, a quienes mandamos un saludo por el buen trabajo que están haciendo. Y nos dimos cuenta que ofreciendo nosotros 300 espacios, ofreciendo por la mañana un café, que se llama Un Café con Mujeres de Fe, concientizando prior, antes de todo, solo 155 personas aceptaron hacerse el examen y el resto de personas de un promedio de 830 que estuvieron sentadas, estas fueron las excusas. Me da pena, ya me lo hice hace un buen rato, yo no venía preparada, no son mis días correctos y qué triste que teniendo la solución en la mano, aún la vergüenza nos siga robando vidas. Una vez, yo llegué a trabajar al hospital de San Miguel y dándoles una conferencia, les dije, bueno, vamos a hacer un experimento. A todas las enfermeras les vamos a hacer citología. Armó una revolución, doctor. Y encontramos tres cánceres en las pacientes. ¿En las enfermeras? En las enfermeras. O sea que no se extrañe usted de que son cosas de nuestra idiosincrasia. Sí. ¿Verdad? Que la gente tiene pena, igual que los hombres, o sea, y muchas veces, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, yo creo que es que tienen miedo de saber, o sea, la gente muchas veces tiene miedo de saber. Sí, sí, señor. Sí, le tenemos miedo, la verdad. Mira, es que el cáncer, yo creo que no da miedo, da pavor. O sea, yo he visto cuando le tengo que decir a una gente que tiene cáncer, es como que la fulmina un rayo, pues, o sea, no se diga cuándo es a un menor. Y luego, tras el rayo, ojalá fuera solo el rayo, pero viene la tormenta, la tormenta del tratamiento, de las dudas de culpar a alguien, luego viene la quimioterapia, la radioterapia, las toxicidades y la toxicidad económica, que el cáncer es una enfermedad que puede dejar en la calle a una familia. Yo vi algo en Netflix, un especial, no quiero, no puedo decir el nombre, qué era lo que vi, pero al final de todo, doctor, dicen que personas literalmente han dejado sus fortunas o sus casas o el trabajo de toda una vida tratando de luchar contra esta enfermedad. Doctor, hay un momento, fíjese que esa palabra que usted acaba de ocupar me golpea cuando le tengo que decir, wow, cuál es la manera correcta. Está hablando con una paciente de 16 años y esta criatura es una recaída, cáncer, médula ósea, en ese lugar. Cuando el médico le da la noticia fue tan, qué bonito, como se lo expresó, le pregunta a la chica, tú tienes sueños. Y él respondió que sí, y el médico le dice, tienes que seguir luchando. Me gustó, una manera tan clase, pero cómo, doctor, es la manera correcta de comunicar una noticia a este tipo, si le das que la hay. Mire, aquí es más complicado. En Estados Unidos, cuando yo trabajaba en Houston y todas partes, usted no tiene más remedio que decirle, mire, pastor, usted tiene cáncer, y le queda esto porque si no le digo eso, me puede demandar por haberle mentido. Entonces aquí, primero yo tengo, como director del Instituto Prohibido, que todos mencionen la palabra cáncer hasta que la tengamos puesta en el papel, por el amor del cielo. Que sabemos que ya le tomamos la biopsia y hay cáncer, porque no hay derecho de meter a una gente en esa angustia, ¿verdad? Que es un purgatorio, pues, ¿verdad? Porque muchas veces, como en todo, pastor, no me da pena decirlo, hay gente que comercializa con el miedo, pues, o sea. Totalmente acuerdo. Y hacen de esto un mercado. Entonces, muchas veces es, con la gente joven, mira, hija, tenemos un problema, que vamos a ver cómo salimos adelante. Tienes un tumor malo. Vamos a empezar a luchar. Vamos a. Ok. Entonces, usted la va preparando, pero de repente, usted tiene toda la familia pegado, que le dice, mire, doctor, no, 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 momentito, miren. Esto viene cuando, ya la gente no es boba, o sea, hoy usted ve los equipos de cobalto y sabe que si lo meten ahí es porque tiene cáncer, por el amor del cielo. Si le empieza a caer el pelo con una inyección, usted sabe. Entonces, hay que irlos preparando. Hay gente que es mucho más fuerte que la otra, definitivamente. Entonces, usted tiene que ir midiendo. Tengo que preguntar algo que ha complicado la vida de muchos y, en mi opinión, le ha quitado la vida a muchos. No critico la medicina natural, pero usted dijo algo bien interesante. Comercializamos con el miedo y muchas veces comercializamos con la enfermedad. Hace poco perdimos un pastor al cáncer. Bueno, han sido varios en los últimos cinco años. Uno fue de pulmón, el otro fue en el cerebro. Y, curiosamente, fue demasiado tarde cuando lo detectaron por esas cosas de la vida que nosotros confundimos la confianza o la fe en Dios con mis responsabilidades diarias. Y yo soy de los que predico que Dios respalda mis responsabilidades. Pero Dios, antes de ser bueno, es justo. Siempre. Es decir, Dios es bueno. No, no, un momento. Dios es justo. Y luego es bueno. Entonces, en cuanto a mi cuidado personal, me otorgó mi cuerpo para cuidarlo. Yo soy el administrador, el CEO de mi cuerpo. Y yo respondo a ese Dios cuidando mi cuerpo. Es como que yo venga a orar por perder peso. Hay pastores que predican que vengan a mis campañas que a perder 30 libros. La señora comiendo tamales antes de llegar. Entonces, cuando vamos, doctor, a la medicina natural, que es donde quiero preguntar. Uno de nuestros colegas, cuando ya había partido, me dice la señora, es que fíjese que tenemos una deuda. Bueno, nosotros vamos a ayudarle. Es un hombre muy forzado. ¿Y cuánto usted debe? Me dice, casi 19 mil dólares. ¿En qué? Es que cuando él comenzó con esto, entonces ya nos habían dicho en tal lugar de que ya no se podía. Nos fuimos a la medicina natural. Doctor, ¿cuál es su apreciación de esta medicina versus su experiencia de 50 y 500 años del cáncer? ¿Funciona? O sea, ya el doctor ya dijo, mire, usted tiene esto, debe someterse a esto. No, no. Es que yo conozco una señora. Y tienen estas hojas. Y de México me van a traernos. Y dije, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno. Si usted me dice, medicina natural, ¿ok? Es correcto. Vamos a llamarla medicina tradicional china, que es el nombre correcto. Esa es la medicina, ok. Tradicional china. Porque muchos la llaman medicina alternativa. A mí no me parece correcto porque alternativa quiere decir que tú te salvas y te venís por aquí o te venís por aquí. O sea, aún si usted me preguntara y un día con unos pastores de otra denominación le decía, la ciencia nos dice que ha probado de todo, que el tratamiento para este tipo de cáncer es eso. Existe un organismo mundial que se llama la Unión Internacional contra el Cáncer, que agrupa 170 países, que es la que recoge todos los datos de cáncer del mundo, es una cosa que se llama Globocan, y lo puede ver usted y entonces usted ve qué tratamiento le da, qué respuesta. Entonces, la medicina natural, yo creo en ella como una medicina de ayuda para el paciente, pero no podría confiar en ella como curación. ¿Qué? Sí. Yo nunca he visto un paciente de cáncer curarse con medicina natural, pero sí he visto morirse muchísimo. Sí, señor. Yo lo veo ahí. ¿Verdad? Entonces, pero nosotros, es más, yo estoy montando ahorita un departamento de medicina natural en el instituto. ¿Por qué? Porque la gente quiere, pues que quiere que le hagan acupuntura, que le hagan acupuntura, que le den hierbas, que le den... Para palear los, 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 los... Exacto, los side effects. Ok, los side effects, sí, señor. Los efectos secundarios de... Y también ayudarle al paciente en una cosa, que cuando le dicen cáncer, la familia se desparrama y le huyen, ¿verdad? Entonces, para ayudarle al paciente en el abandono, que queda muchas veces con su enfermedad, el solo... Entonces, si usted tiene gente que les está ayudando, que les da terapia, que los pone a meditar, que les ponen una agujita por aquí, por allá. Pues, hombre, la gente se siente atendida, se siente mejora, mejora su espíritu y al mejorar su espíritu se mejora con lo demás. Me encanta. La oración también. Eso le iba a preguntar. Abusando porque nos toca hacer visitas de hospital. Hay un ministerio acá, nosotros no somos médicos, no somos enfermeros. Pero sí llevamos acompañamiento. Con una capellanía, un capella de la capella, la capa, el que va y acompaña en el dolor. Entonces, muchas personas se dedican a recitar versículos bíblicos. Yo no estoy en contra, pero la Biblia no es un libro mágico. Es un libro para ser obedecido. Y me encanta cuando van a platicar con las personas y les dan. Y un dato que me voló la cabeza era que el 65% de las personas que oran sanan más rápido, le dije yo, que las que no. Porque la gente que usted llegue está muy resentida con Dios. Y aquí es donde hablábamos, doctor, hace un poco de tiempo de la diferencia entre ser bueno y ser justo. Curiosamente, nadie culpa a Dios cuando se gana la lotería. ¡Qué suerte! Dice la mía. Pero en la enfermedad todo el mundo la agarra con Dios. ¿Y por qué Dios aquí? Y digo, miren, no sean groseros. Nos dio tantos días para hacer. Pero volviendo a la medicina natural. Y la actitud que es la que quería hablar hoy. Positiva. Ante una enfermedad tan invasiva, tan fuerte, tan atorrante y orgullosa. ¿Es importante la actitud en medio de esa crisis? Mire, definitivamente. Es decir, una actitud positiva le va a ayudar a usted a que el paciente tolere mejor el tratamiento que le va a dar que verdaderamente es ingrato. Así como yo. Porque la cirugía es mutilante. La quimioterapia es tóxica. La radioterapia molesta. Entonces, un paciente que tiene creencias, sí, tiene un poco más de dónde afianzarse en la fe. Sobre todo para su lucha interna. Porque no es tan importante, pastor, cuánto uno vive, sino que cómo vive. Bien dicho. Sí, señor. De acuerdo. Ahora, esa parte es la que la iglesia está tratando de hacer. Vamos a hacer una pausa, doctor. Parece mentira. Nos hemos comido 20 minutos del programa. Vamos a la mitad, amigos y hermanos. Estamos platicando con el doctor Salvador Díaz Bazán. Él es segunda generación y está a cargo de la Liga del Cáncer. Me encantaría que se pueda acercar con toda confianza. Ellos tienen programas de ayuda. Han estado con nosotros en la iglesia. Y como iglesia queremos empujar también que usted pueda hacerse sus exámenes, como muchos de nosotros que todavía estamos huyendo de esa responsabilidad. No nos cambie. Hay mucho de Dios para usted. Ya volvemos. Gracias por ver el video. En la aplicación de tu iglesia, la tabera puedes encontrar servicios. Servicios. Todos los enlaces para escuchar Radio Bautista, ver Taver TV y las predicaciones de nuestro Pastor Junior. Encuentras también nuestro unario de alabanzas y toda la información de nuestra iglesia central. Esto solamente es una parte. Hay mucho más en la tabera. Descárgala gratis. Descárgala gratis para Android, iOS y Windows Phone. Tabera, un servicio más del Tabernáculo Central. Nuevas Alturas. Nuevas Alturas. El nuevo libro de Toby Jr. Con los temas. ¿Cómo mantener las fugas fuera de nuestras vidas? El precio del rechazo. Tu opinión cuenta. Esto y mucho más lo encuentras en el nuevo libro de Toby Jr. Titulado Nuevas Alturas. ¡Gracias! 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 Mis amigos de Taver TV, gracias por continuar con nosotros. Un verdadero privilegio tener en casa hoy al Dr. Salvador Díaz Bazán. Él es la segunda generación y están a cargo de una fundación contra el cáncer. Es la Liga contra el Cáncer de El Salvador. Han ayudado a miles de personas a lo largo de estos años. Comenzaron según los datos en 1967. Luego viene ese punch de energía en 1970. Estamos hablando de 49 años ya. Siendo de bendición para El Salvador. Doctor, en el bloque anterior platicamos de la oración, de las responsabilidades, pero hay ciertas cosas que no todos entendemos. Y es la diferencia de una quimioterapia, una radioterapia, y si hay algo más después de esto para atacar los 200 diferentes tipos de cáncer que pueden estar ahí. Bien. Ya hablamos que hay 200 tipos de cáncer. Sí, señor. Y hay tres modalidades, cuatro, pero tres principalmente que son las modalidades de tratar el cáncer. La primera y más importante es definitivamente la cirugía. Esa es la cirugía número uno. Sí, en todos los tumores sólidos, ¿ok? Hay que quitar el tumor. Doctor, perdón. Sí. ¿Tumor sólido? ¿Qué otro tipo de tumor? Las leucemias, por ejemplo. Que son tumor de la médula de los huesos que no son sólidos. Son tumores. La leucemia viene, que tanto habla de ella, solo por darle un segundo. La leucemia viene de la palabra leucos, que significa blanco, y hemos, que significa sangre. Ok. Entonces venía de la sangre blanca, que es que la gente producía una cantidad de glóbulos blancos tan grandes, anormales, que la sangre se volvía lechosa. Entonces, por eso le llamaron leucemia, pero no es de la sangre, es de la médula de los huesos que produce la sangre. Ok. Entonces, esos son cánceres generalizados. Pero, por ejemplo, digamos un cáncer de la mama. Es un tumor sólido, ok. Entonces, eso es lo primero, la primera cosa es quitarlo. Absolutamente, es de básica. Luego, ¿cómo lo trata? O sea, usted tiene dos tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento local, quitar el tumor. ¿Estamos claros? Sí, se fue. Se fue. Vale. Pero no sabemos a dónde más se fue. Entonces, usted tiene dos formas más de tratar. La primera es la radiación. La radiación es tratamiento con energía nuclear. De diferente fuente. Eh, sea esta un equipo de cobalto, sea un acelerador lineal. Cualquier tipo de radiación, al fin y al cabo, es la luz. Es como decir, es la misma luz con diferente foco. Esa es bandera de neón, la otra es la, pero es la misma. Ok. Cambian los equipos. Ok. Sí. Sí. Es la potencia, es la potencia. Ok. 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 Luego tiene que lidiar con la enfermedad porque el cáncer se va para todas partes cuando él quiere. Entonces, hay que pelear contra el cáncer en forma generalizada. Y para llegar a todo el cuerpo, usted no puede radiar todo el cuerpo porque mata al paciente. Ok. Entonces, tiene usted que usar la quimioterapia. La quimioterapia, en palabras francas, suaves, son venenos que matan el cáncer. Ok. ¿Sí? Usted está siendo inyectado con ese veneno que ataca a ese muchacho. Ataca más a la célula cancerosa que a la célula sana. Pero ataca. Ataca. Y ahí, ¿por qué la toxicidad y por qué la limitante que usted no puede seguir eternamente dándola? Porque entonces se moriría el paciente. Ok. Entonces, en estos tres tipos de tumor, en estos tres tipos de tratamiento, existe uno cuarto que hoy se está, que tienen años de estarse usando mucho, que es la inmunoterapia. Inmunoterapia. O sea, el organismo mismo pelea contra el cáncer y lo destruye. Hay tumores que se desaparecen solos. Por ejemplo, hay muchos casos, sobre todo en melanoma y cáncer de riñón, que usted los tiene y cuando los va a ver, ya no están. Doctor, la pregunta es básica. ¿Y cómo es eso? Es el sistema inmunológico que ha acabado con el tumor. Hemos tenido unos pleitos terribles porque si yo me pongo con alguien fanático, me va a decir, señor, si es que vino el señor, se lo quitó. Si tienes razón, vaya, pues la cosa es que ya no tiene. ¿Verdad? Pero sí existe cierto tipo de casos de cáncer que solos desaparecen. Ok. Ok. Y eso viene, es lo que se llama la inmunoterapia. Eso dio espacio a que se creara una rama de investigación que es cómo hacer que el organismo acabe con su cáncer. Uy, qué bien. Porque siempre el organismo lo ha hecho, pero hay uno que se le escapa. Entiendo. Y ese es el que causa todo el problema. Oye, ¿cómo se promueve, se activa la inmunoterapia en alguien? Hay drogas que activan la inmunoterapia. O sea, y algunas que son anticuerpos específicos como el interferón y ciertas cosas. Pero el problema, pastor, es que no podemos generalizar. Hablamos de los 200 tipos de cáncer y cada uno tiene su traje a la medida. Uy. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces hay que ser sumamente cuidadosos. O sea, le voy a poner, por ejemplo, lo que está tan de modo hoy. Cáncer de la mama, cáncer del seno, como quieran llamarlo. Antes cáncer del seno era quitar la mama, radioterapia y quimioterapia. Pero hoy, con los nuevos métodos de diagnóstico, que es la inmunohistoquímica, hoy ya el patólogo no le dice a usted, sí es cáncer. Sino que le dice, mira, este cáncer es. Viene del canalículo, viene del ovulillo, es sensible a los estrógenos, es sensible a la progesterona, es sensible a los hormonas de crecimiento. Pero, aquí va tu trazamiento, entonces le dan a usted ya el esquema. De diseñador. Le diseñan a usted el traje. Entonces usted ya va caminando, por supuesto, en terrenos más seguros. Así es, no le va adivinando qué le están poniendo. ¿Verdad? Entonces todo eso son las nuevas cosas de la ciencia. Desgraciadamente, pastor, volvemos al eterno problema del Salvador. Todas las nuevas terapias y todos los nuevos equipos valen millones. Bien. Yo he hecho a usted la invitación que quiero que venga. Señor. Me haga el favor de visitar el instituto. Muchas gracias. Y usted se va a dar cuenta lo que tenemos. Pero cuando uno quiere dar el salto, porque todos me dicen, mira, en Estados Unidos. Estados Unidos gasta en enfermedades de cáncer aproximadamente 500 mil millones de dólares al año. Eso es dato de lo que se gasta, según el gobierno o todos juntos? Todos. El gobierno gasta 380 mil. Y todos juntos 500 mil millones de dólares. Quedémonos con los 380 mil millones. Nosotros recibimos una ayuda de medio millón del gobierno. Entonces usted comprenderá que ahorita, por ejemplo, queremos traer un PET scan, pero vale 6 millones de dólares. ¿De dónde? Pero hay que hacerlo. O sea, si no empezamos a hacerlo. ¿Podemos definir qué hace este PET scan? Bien. Si usted se toma una radiografía, es como decir que le tomen una foto de adentro. Sí. ¿Verdad? O sea, si usted se toma un TAC, una tomografía axial, es como que lo cortan en rodajitas, todo y usted lo va viendo. Pero siempre son fotografías. ¿Sí? Si usted se toma una resonancia magnética, es prácticamente lo mismo, pero con otro método. El PET, se llama Post-Sitron Emission Tomography. Este lo que hace es mide la acción biológica. Entonces, está viendo dónde hay actividad. O sea, no es un test de fotografía, es un test funcional. Entonces, usted puede determinar cosas que las otras no determinan. Pero la máquina vale la bicoca de 6 millones de dólares. Pues, si usted necesita uno, tiene que ir a Miami a hacer, porque aquí no tenemos. Yo les decía, miren, usted sabe que los cegos de los albadoreños son hermosotes, ¿verdad? Sí. Grandes. Sí. El Salvador da para uno, para que sea rentable y que pueda servir para todos. Yo les decía, hagámoslo con el instituto, pues, entre todos. Yo les vendo a todos el servicio y lo paguemos para pagar el mantenimiento de eso. Pero usted sabe lo que cuestan aquí las cosas. Usted ya sabe cómo cuesta quizás a usted, si le dice al de la iglesia de la esquina que se van a poner de acuerdo. ¡Ay, Dios mío! Mejor cerramos. Mejor cerramos todo. Sí. Entonces, todos estos nuevos desarrollos que está teniendo la medicina son tecnológicos. La tecnología va avanzando. Mire, así como se acuerda las primeras televisoras que usted vio. Sí, señor. Mire eso, pues, con esta definición. O sea, igual son los equipos de ultrasonografía, igual son los de rayos X. Todos se van compactando, el tamaño disminuye y el precio se va hasta el cielo. Así es. ¿Verdad? Pero, ni modo, es lo que estamos viviendo. Y esto es lo que quería decirle. Entonces, el tratamiento del cáncer es carísimo. En Estados Unidos, ahí, por ejemplo, hay un estudio ahorita que acaba de salir. Por cierto, lo han pasado en Internet, donde dicen que muchos pacientes que han visto en Estados Unidos es peor la toxicidad financiera que la toxicidad de la quimioterapia. Sí, sí, sí. Porque vaya, hablando de las drogas, por ejemplo, que se ocupan para tratar el cáncer, hay drogas ahorita que valen 2,500 dólares cada ampolla y son 20 ampollas de tratamiento. ¡Guau! Para ver si funciona. Correcto. Se lo van a vender como que es la maravilla, ¿verdad? Pero, claro, hay que ser reales. Es que, como les digo a todos, el Instituto del Cáncer es un lugar donde usted va a tener una opinión sana, no comercial de lo que usted tiene. ¡Qué bueno! Es un chance que usted tiene de salir vivo sin quedarse en la calle, vaya. Bien dicho. Y si usted no tiene, no le vamos a cobrar. Sí. Porque nosotros así nos sostenemos. El Instituto del Cáncer, usted no me lo ha preguntado, pero se lo voy a decir, se mantiene de tres fuentes. Número uno, medio millón que nos dé el gobierno. Unos 800 mil que conseguimos de lo que recaudamos de la gente que nos va dando. Sí, sí. Y ahí vamos caminando. Entonces, esto es de tres patas. Si no consiguiéramos la ayuda privada, prácticamente sería el gobierno, y usted sabe lo que pasaría. Sí. Cualquiera que sea su denominación, no estamos hablando de política. Un gobierno. Si el gobierno desaparece, se queda la empresa privada, entonces, ¿qué me pasa? Hay que cobrar lo mismo que lo que cobran aquí arriba. Entonces, en vez de cobrarle a usted dos mil, tres mil dólares por una operación de radiación, por un tratamiento de radiación, que es lo que cobra el Instituto, habría que cobrarle treinta mil, que es lo que cobran aquí arriba. Pero también, si usted no tiene, no le cobro. Entonces, hay una política de subsidiariedad, de subsidiariedad que el que tiene le ayuda al que no tiene nada. Y hay poco, vamos saliendo y jalando la carreta. Así es como se mantiene el Instituto. ¿Hay algún donante externo de que podamos tocar la puerta y con tanto que me dio el Salvador? Hoy que estamos tocando, hoy estamos viendo cómo tocamos puertas. Porque definitivamente, usted sabe que, con lo que ha cambiado la situación del Salvador, la situación económica y todo, los antiguos donantes ya no están. Y hoy los que quedan son pocos y mil pidiéndoles que todos tienen el derecho, por el amor del cielo, por ejemplo, ayúdame a vivir el padre Vito Guara. Todas esas cosas que hacen una labor espectacular. Pero tampoco aguantan a darle a todo el mundo. Entonces, tenemos que buscar las nuevas líneas de financiamiento, a ver cómo encontramos algo en Estados Unidos, pero tenemos que tener la gente adecuada. Y usted sabe que estos partos cuestan dinero y recursos. Sí, señor. ¿Verdad? Retrocediendo un poco, hablamos primero de la radio. Sí. Luego, la quimio. Sí. ¿Cómo funciona? Para aquellos que están por primera vez considerando, porque ya les dijeron, pero no han querido ir. ¿Cómo me lo van a aplicar? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué tiempo dura una quimio? ¿Cuánto tiempo la tengo que hacer? Entiendo que dependiendo del paciente. Pero hay principios básicos. Ok. Que podemos, no vamos a hablar del caso especial. Bueno, pero radioterapia, por ejemplo, se va a aplicar con un equipo de cobalto o un acelerador. Para que esto funcione, se fracciona, para no quemar a la gente de una sola vez y que tenga más efecto, en 20 a 25 aplicaciones. Doctor, eso no quema la dermis. ¿Cómo no? También la dermis. Yo le voy a enseñar los casos cuando vaya. Entonces, pero eso pasa. O sea, es como normal por el tratamiento. Sí. Eso pasa, me refiero a que se recupera. Se recupera, ¿verdad? O sea, la quemadura de piel pasa. Ok. Lo que no pasa es la quemadura de adentro, gracias a Dios, porque entonces sigue ejerciendo trabajo. Así es. ¿Verdad? Bueno. La quimioterapia, generalmente, es por bien dovenosa. Usted llega al instituto, va a pasar a una sala donde hay 25 pacientes más, le ponen su suero, sus drogas, usted llega una hora y se va. Al suero le aplican estos químicos. Doctor, ¿hay farmacéuticas que fabriquen estos químicos en El Salvador hoy? No. Mire, estos productos vienen de fuera. Hoy estamos trayendo, por ejemplo, nosotros en el instituto tenemos la alternativa de tener las drogas originales, suiza, si usted quiere, y las que compramos en India. Entonces, si una droga original cuesta 100 dólares, y usted necesita 10 ampollas, son 1,000 dólares, pero si la conseguimos hindú, cuesta 20 dólares. Y si la están usando en Colombia, en otras partes, pues si el paciente no puede pagarlo, le hacemos mejor de ponerle la de 20 dólares y muchos salen bien. ¿Verdad? Como usa el Seguro Social y todos. Sí. ¿Verdad? Para poderle ofertar al paciente una opción de vida. Sí, sí. Una opción de vida. ¿Hay algo sofisticado dentro de estos químicos? Hablo en precio, pues como hablamos de los de India y los de Suiza, ¿hay algo más sofisticado que eso? ¿Por el elite? No, es que mire, como el mundo cambia, la tecnología cambia, entonces, así como se descubrió que hoy puede usted determinar si el tumor es sensible a esto, sensible al otro, hay ciertos factores que están en la genética del cáncer y han creado anticuerpos especiales para eso. Entonces, son las drogas que terminan en Umab, Trastuzumab y todo eso, pero eso cuestan dos mil y pico cada inyección y son 20, generalmente. Esos tratamientos cuestan entre 50 y 100 mil dólares, solo de drogas. Una para la gente, ¿ok? No asustemos a la gente. Una quimioterapia para un cáncer de mama, en el Instituto del Cáncer, que nosotros les regalamos todo el servicio médico y todo, le cuesta entre 200 y 300 dólares cada, porque no podemos regalar las drogas. Pero sí le vendemos las drogas al costo, ¿verdad? En un parte privado cuesta dos mil, tres mil. Entonces, hay cosas que el instituto, porque muchas veces me dicen, ¿por qué cobran? Porque no podés, ¿verdad? Entonces, antes empezábamos, que solo teníamos dos pacientitos que les dábamos quimioterapia, pero hoy tenemos 25 diarios. ¿Diarios? Diarios, sí, en quimioterapia. Ahora, doctor, puedo retroceder a las causales del siglo XXI. En fin, nos están satanizando todo lo que para nosotros fue normal en algún tiempo, el uso de pajías o popotes, como dicen, o pitíos, como dicen otros países que nos van a ver o escuchar. Eso es malísimo. El plástico que vino a sustituir, no, hoy también es malo. Entonces, los alimentos procesados, no, también son malos. El uso del celular, no, también es malo. Entonces, uno llega a un punto, yo tengo 50 años, no soy un cipote. Un cipote. Doctor, y digo yo, señor, ¿de dónde, cuál es el origen, qué acelerado o de qué cuidarme de todos los mitos que estoy escuchando ante un hombre que conoce, pues, sabe más o menos cómo funciona? Sus preguntas son las de todos los días. Sí. Definitivamente. Le voy a dar algunas cifras para que. En este momento, las estadísticas mundiales dicen que el 40% de los seres vivos vamos a tener cáncer en un momento de nuestra vida. Wow. Los que están naciendo en este día, el 50% de la gente va a tener cáncer en este momento. Wow. Ahora, cuando usted no sabe, aparte del cigarro que sabe que causa cáncer de pulmón y que el trago puede producir hepatitis y otras cosas, y los asbestos, cáncer de pulmón, la mayor parte de cosas no se sabe qué son, qué lo provocan. Pero están apareciendo cosas que políticamente nunca han sido convenientes. Perdónenme. Por ejemplo, se ha encontrado que el cáncer está siendo muchísimo más frecuente causado por la obesidad. El sedentarismo. Ok. Hereditario, por supuesto. Y usted tiene una familia cargada de cáncer. ¿Verdad? Tiene que checarse. Sí. Pero tampoco cometer la barbaridad, la barbaridad de estar mutilando a la gente solo porque usted tuvo una abuela con cáncer. O sea, hombre, si podemos hacer todos los estudios para saber si usted realmente va a tener o no va a tener. Entonces, con todo esto dicho, como el cáncer es multifactorial, yo estaba viendo en YouTube que en el mundo han habido mil quinientas explosiones nucleares de experimentación de Estados Unidos, la India y todo eso, que suponen ellos ahora, han sacado los papeles, que han producido más de dos millones de muertes de cáncer, leucemias a 20, 30 años. Porque el problema que usted tiene, pastor, es que el cáncer es una carrera de largo plazo. ¿Sí? No es los lindos 100 metros que le van a aplaudir. No, este es una maratón de 50 años. Entonces, usted va a empezar a ver cambiar las cifras. Como usted, con su iglesia. Sí. ¿Verdad? Nosotros vamos a pasar y otros tienen que continuar esta obra. Porque el mal, igual que el cáncer, son antes de la humanidad. Y no lo podemos vencer, pero sí lo podemos controlar. Es todo lo que humanamente podemos hacer. Solo arriba pueden. A ver. ¿Verdad? O sea, que si no hay un caso, o sea, algo especial o específico. Esas pruebas que usted mencionaba, imagínese, mil quinientas pruebas. Esas esporas que andan volando. ¿Verdad? Eso las hicieron luego bajo tierra. Entonces contaminaron el agua. La verdad de las cosas es que nosotros mismos nos estamos acabando el mundo. Han quitado el cigarro, pero yo tengo un pequeño rancho en el volcán. Y a veces yo veo a las 5 de la tarde, usted ve el smog, la capa de smog que cubre San Salvador. Es algo espantoso. Pues, si usted va en la calle y ve los autobuses, usted cree que respirar ese humo es sano. O sea, verdaderamente, nosotros mismos nos estamos exponiendo, matando, autodestruyendo. Entonces la gente me dice, mire, doctor, y si yo como solo, pues yo soy vegano. Felicidades que es vegano usted. ¿Verdad? No, yo sí como un poco de verdura. Doctor, ¿es vegano usted? Yo no. Ni yo tampoco. Entonces le digo, mire. Entonces, si yo como verduras, voy a vivir más. Bueno, vamos a ver. ¿Qué come un conejo? Zanahoria. Y cositas verdes. ¿Cuánto vive un conejo? ¿Le gusta 3 años? Sí. Un tiburón come carne y un león. ¿Cuánto vive? 40 años. Y una tortuga come de todo y vive 200 y un cocodrilo. Entonces, no va por ahí la cosa. La cosa va probablemente en otro tipo de contaminantes y otro tipo de cosas que vemos. Entonces, como cuando usted no sabe que lo produce, cualquier cosa que yo le diga se vale. Y cualquier cosa que yo le diga la comercializa y gana plata. Claro. Claro. Doctor, yo quiero agradecer esta primer visita. Espero en Dios que sean muchas para seguir entendiendo esta lucha que comenzó con su padre. Sí, es correcto. ¿De dónde vino su papá? ¿Él es salvadoreño? ¿Vino de otro lugar? Pues él viene de Cojutepec. ¿De verdad? Sí. Sí, sí. Éramos de Cojutepec. Y la otra parte de mi familia, por Orellana, venimos de Santa Tecla. Mi abuela era panadera. Y de ahí venimos. ¡Qué bendición! Ahora, ya de más atrás, no sé. Sí, mejoramos la raza, Diego. Pues mira, estamos mejor que mucho. Doctor, quiero agradecer su confianza y a la vez hacer una invitación para que se puedan acercar a la Liga contra el Cáncer del Salvador. Ya escucharon al doctor Díaz Bazán en qué consiste, cómo se sostienen y por qué también hay que ayudar al que no puede pagar el tratamiento. Una cosa, si quiero ser bien responsable, valga la redundancia, estas responsabilidades de cada uno de nosotros, someternos a los exámenes, por supuesto a los tratamientos. No se preocupe que la Liga del Cáncer puede ayudarle en ese problema que recién han descubierto o que probablemente usted siente que tiene temor de acercarse a preguntar. Doctor, algunas palabras finales para nuestros radioescuchas y televidentes. Sí, mire, la verdad es que el Instituto del Cáncer está a su servicio, pero que se llame Instituto del Cáncer no quiere decir que usted va a dejar solo cuando tiene cáncer. Si usted quiere prevenir el cáncer, pues llegue a que lo chequen y vemos si tiene algo. Pero si no, le va a pasar como un día que yo llegue a ver un paciente, amigo mío. Entonces, yo lo iba a ver porque era mi amigo y no tenía cáncer. Desde que entré me dijo, ya me morí. No, si nos vamos a morir, nos vamos a morir todos, pero la cosa, cáncer no tenés. Creyó que su mujer se lo había mandado, doctor. ¿Qué pasa? No, que mire, el Instituto del Cáncer es un regalo que se ha hecho al pueblo salvadoreño, una joya que está ahí y que hagan uso de él. Amén. ¿Verdad que es de ustedes? Doctor, muchas gracias. Amigos y hermanos, yo cierro el programa como siempre lo hemos hecho, recordando que a cualquier situación Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.